qué tal amigos venidos otra vez al canal nos venimos otra vez aquí al núcleo beach a ver si podemos sacar unas mojarritas ya estamos aquí hoy voy a estar pescando con dos cañas una de 18 pies con chicharos y me traje otra caña de 7 pies y esa web está pescando con él con el amarre mojarrero y voy a estar pescando con camarón con eso ahorita está la maría baja como a las 12 va a estar en va a estar alta ahorita vamos a empezar con los chicharos y a ver si podemos sacar unas mojarritas de buen tamaño nos vemos a la primera captura amigos amigos salió una buena un buen opal hay una bonita mojarra mire se me apagó la máquina no pude grabar de buen tamaño de buen tamaño de buen tamaño de nuevo la entrada la entrada Otro peléjiquito Otro peléjiquito Aquí viene uno Esta cayó con camarón No está peleando muy fuerte Es algo chico Este es un opol Este está de buen tamaño Aquí Señores Ahí está, miren Este lo vamos a dejar ir Muy chiquito Otro opol ahí, señores Bien chiquitos que están Van ahí para atrás Viene una, amigos A ver si se siente mejor A ver, se meten en las En las hierbas ahí Esta sí se siente mejor Sí, esta sí Definitivamente está mejor esta Ojalá que sea un opol Está jalando esta sí Está jalando bonito Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es Oh, es un half moon Aquí está, miren Un half moon Está grande este, miren Está grande Aquí está Está grande Sí, estagrid Está grande También está Está grande 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 Y aquí está Te da Gracias por ver el video.